Aquí feliz contra Eslovenia buscando su pase Tremendo mate A cuartos de final, Mayudaura Frías, 6 Perú, 4 Eslovenia Bueno, acabo de llegar a la casa de Mayudaura Frías Estamos en una falda de un cerro Aquí en el populoso distrito de Villa María del Triunfo A una hora y media aproximadamente del centro de la capital Y ya se capó el guardián Bueno, ya estamos acá y debe ser bastante frío, ¿no? ¿Cuánto tiempo vives por acá? Bueno, vivo hace seis años, seis o más años Acá sí, hace un poco, hace bastante frío, ¿verdad? En las noches, más que tiempo Veo inclusive en la cima de los cerros, verde, ¿no? O sea, por la lluvia, la neblina, ¿no? En verdad sí hace mucho frío acá también ¿Tú vives acá con quién? Con mi mamá y mi papá Ustedes también viven dentro de un colegio Un colegio de educación inicial ¿Y tus papás tienen otro ambiente así, similar? Sí, ellos duermen acá al costado Ah, ellos... Ah, o sea, la casa es esta, la de ustedes, prácticamente, ¿no? A ver O sea, la división es esta Ajá Pero te gustaría tener una mejor calidad de vida Sí, en verdad sí Sí me gustaría tener una mejoría Ahora, esta, esta es... Este es que es calamina ¿O qué? ¿Sientes mucho frío acá? Sí, hace un montón de frío Entra el frío horrible Y... Me imagino que te arropas con muchas frazadas Sí, a veces ponemos, este... Un calentador acá Claro Y ya, pues, nos vemos más calientes Bueno, te cuesta también salir de aquí hasta donde tienes que entrenar, ¿no? Bueno, sí, está un poco... Está lejos de todo, ¿no? Está muy lejos ¿Tú entrenas, por ejemplo? Más allá de la selección que es en El Olivar o en San Luis En Navidena Con el club también estamos entrenando en Navidena También en Navidena, ¿no? Ajá Bueno, recorrido es largo también y cuesta Sí, cuesta bastante Claro ¿Esto se puede hacer? Sí, ya leo Bonito, bonito La casa es prestadita, nada más, ¿no? No, ese es el colegio Acá donde vivimos nosotros, ¿no? Es por el trabajo de mi esposo Que él es acá el guardián Nada más Ahora, si le cortan el contrato Ya no tienen dónde vivir Ah, eso sí Se cortan el contrato Pero no creo Dios, no creo que sea así No, claro Pero hay que ser realistas, ¿no? Ah, sí Pero No sabemos todavía, ¿no? O sea, la cosa es que estamos trabajando acá Y No pensamos en que Ya no les van a dar el contrato Ni nada, ¿no? O sea, él tiene un contrato Y es hasta que, ¿no? Se disponga, pues Vamos ¿Le gustaría, pues, tener una casa propia Con mejores comodidades? Bueno, como todos, ¿no? Yo creo, ¿no? Que desea tener Como menos Ella que necesite su espacio Y todo eso, ¿no? Que desea tener